entonces hagámosle, ¿te parece? de una vez, go mis amigos, ¿todo bien? ¿todo bonito? hola, hola, mi gente, buenas, buenas venimos con un video muy bacano muy interesante, un video de Celso Piña, Cumbia sobre el río, vamos a escuchar creo que la primera vez que yo voy a escuchar a Celso Piña, la verdad creo que la primera vez, yo también este mexicano, que adoptó como se inspiró en la música colombiana y en Colombia sus costumbres, algo así, y adaptó algo en México, es todo lo que sabemos esta, no sé, esta gran canción, vamos a mirar cómo funciona ey, pero antes de eso no se les olvide que este domingo vamos a hacer revelación de género en un envío muy bonito que les tenemos ustedes se van a enterar junto con nosotros el sexo de nuestro bebé, para que estén ahí súper pendientes ojo mis cracks, y porque Jimmy cumple años también el domingo, entonces es un regalo muy importante para él, muchas gracias y el domingo estaré muy feliz porque hemos quedado campeones eso espero ay, Dios mío bueno deberías estar felices y hoy es la primera final deberías estar felices por la relación de género no por el partido pero eso fue el día anterior estamos en el domingo y si Millonarios pierde ¿vas a estar triste? pues no bueno amigos entonces ya saben y dos vamos a recomendarles que nos sigan en nuestro Instagram y aquí hay pendientes en la comunidad porque vamos a comunicarles la hora exacta en cual vamos a hacer el envío pero ojo hay pendientes porque si no lo perden amigos bueno entonces hagámosle una vez en su opinión la verdad no sé creo que sin más ni más no sé qué me espero con eso, ¿sabes? yo tampoco hagámosle de guanchis de guanchis a ver, hagámosle tengo que pausar un momento porque de principio no te da un toquecito a la música de antes de hace muchos años la que bailaban nuestros papás así que era como un tumbadito todo apretadito que sí igual tiene atrás el sonido de la cumbia pero si no se te hace y hay muchas canciones así antiguas súper viejas que nuestros papás y abuelos bailaban acá en Colombia de esta sí pero miremos sigamos escuchándola porque solamente escuchaba la intro pero me llevó a ver ¿Ronda Bogotá? ¿sí ves? ¡ay me encanta! uy pero tienes ¡chamor total! tienes mucho similitud con la cumbia ¡qué locura! pero además si estás una cumbia pues por el video y todo se nota que es una cumbia de las antiguas hechas por sus opinas pero maestro pausemos es que te digo ahí ya iba a empezar a cantar el muchacho si tú te das cuenta de lo que te digo esta música así era la que ellos tan 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 bailaban por ejemplo esa canción de me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas suena de ese ritmo de los de antes que empezaban a, el ritmito era así está bien, está bien, síguele espectacular ando, pensé que iba a cantar ahí es que la expresión está bien hecha impresionante porque tiene la base, la base rítmica de la cumbia impresionante porque eso que está sonando ahí es pura música pura base rítmica cumbia que sí, o sea, estoy sorprendísima pero ya le meten atrás el toquito que le hacen ellos propio que es lo que en Monterrey hemos escuchado de cumbia mexicana que es lo que ellos como que no sé, como que entre hablan como este, palo de agua ¿cómo se llama ese grupo? no, palo de agua, sí el de la flaca, como si, sí, es palo de agua que es así como cantadito, tocadito es la que es la canción pero el ritmo ahí tiene el ritmo ahí tiene la base rítmica de la cumbia sí, total jarae, palo que bruta palo de agua, jarae, palo chapinero aquí sí ya se desvió mucho lo que es la cumbia original sí, claro pero porque es ya lo que ya están haciendo o la transformación que le han hecho a los mexicanos y cuando no hay letra es donde más se parece a la cumbia sí, lo que tú dices o sea, cuando ya cantaron ellos dos como que sí, ya se va directamente pues para la parte de su toque obviamente de su de su qué bueno, de lo que ellos hacen sí, la adaptación que le han hecho a los mexicanos de su esencia pero cuando ya dejan de cantar sí se siente muy el son colombiano oiga, qué bonita estoy muy, muy feliz con esta canción eso, eso, eso sí es mucho ahí se nota muchísimo lo que es casi una cumbia colombiana lo que pasa es que la cumbia colombiana es un baile mucho más típico, ¿podrías decirse? sí, lo que les decía me encanta suena 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 y emociona nuestra nuestra acordeona la cumbia va de arriba sin blessing sin saliva no hay fighters no hay allá me lima colombia de canto con la mano arriba cumbia requeza un alegrando de la vida chiling en la cima suena nueva rima balando la campana con mi pana se chupiña repagada cumbia fina balando la campana con mi pana se chupiña aprovechar aprovechar al saludo al saludo al que comenzó a bailar suena 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 Celso Piña Y la ronda dice Bogotá Estaba en ese póster Nuestra acordeona ¿Cuánto es eso? Oiga, bien Me gustó mucho Y la base de ritmica de emoción es impresionante No, no la he quitado La base de ritmica de emoción es impresionante Eso sería aquí como un Es que aquí La cumbia se baila, es un baile como muy típico ¿Sí? Y el vestido así todo Exactamente Exactamente Lo estás haciendo bien Ay, es que me gustó Oiga, muchachos Está súper linda De verdad que nos digo que Celso Piña Me encantó lo que hizo con esta canción Espectacular Me gustó y te escucho muchísimo Suenaba muy Como parecidísimo a la cumbia Aunque yo no sé esto Dentro de la escografía de Celso Piña Si fue de las primeras canciones Si fue de las últimas canciones Porque eso también debería uno mirarlo Bueno, eso es hace 13 años este video Bueno, de dónde lo encontramos No sabemos si es más antiguo O es de hace 13 años Y entre la escografía de Celso Piña Esa canción en que dónde viene estando Si de las primeras Si de las últimas Porque si es de las últimas Sigue conservando muchísimo Lo que es el sonido Y la base rítmica de la cumbia ¿Sí? Obviamente entiendo que si es de las primeras Posiblemente la entiendo Porque obviamente suena muchísimo cumbia Todo el rato Atrás Atrás El fondo Pero bien Estuvo chévere Me pareció chido Me encantó De verdad que canciones Que hemos visto de México Esta viene siendo una de mis favoritas Mis amigos Déjenos su like Sus comentarios Si nada Estamos hablando amigos Gracias chicos por ver este video Y pendientes de más El canal Vienen muchas cosas Chau chau